El perrepeco, creamos una solución. Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Enorme la cantidad de consultas que venimos recibiendo por el tema de la entrega de mercaderías de la municipalidad. En la última entrevista que habíamos realizado con Rosa Ron, nos hablaban de la apertura de sobres allá por el 2, 3 de julio y una entrega inmediata. Pero para conocer qué es lo que está ocurriendo, porque tenemos entendido que hoy se está haciendo la entrega de mercadería, vamos a volver a hablar con la titular de Desarrollo Humano en la municipalidad, está Rosa Ron en línea. Rosa, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, por favor, Andrea, buenos días. Rosa, en principio, ¿qué fue lo que sucedió, que se demoró todo este tiempo la entrega de mercadería? Bueno, eso tiene que ver con lo que vos, ahí te escuché que habías hablado en su momento, hablamos de la licitación, tiene que ver con esto, con el proceso de licitación, con los precios. Nosotros, una vez que se abren las licitaciones, hay que ver que los precios estén dentro de los precios oficiales, eso también retarda, es retarda el proceso de licitación, absolutamente eso fue. Bien. Es eso. Así que la ayuda de la dirección de servicios que nos proporcionó los camiones para que en cada una de las salitas estuviera lo más pronto posible la mercadería, y así lo estamos realizando. Hoy se comenzó en cada uno de los circuitos la entrega del complemento alimentario. Bien. ¿Esto es para la gente que normalmente recibía este tipo de ayudas, o también es para aquellos que desde el inicio de la pandemia se han anotado en este programa? No se tiene que ver con la gente que está recibiendo desde el inicio de la pandemia, siempre y cuando esta situación no se haya modificado, que es muy difícil, por supuesto, así que tiene que ver con eso, no siguiendo con esos mismos listados, con esa misma gente que estaba recibiendo el beneficio en esta situación. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo tiene que hacer la persona para retirar la mercadería? Es exactamente igual porque nosotros ya tenemos las personas, ya las tenemos registradas, tenemos a qué circuito pertenece la persona que ha recibido con anterioridad. Nosotros tenemos toda esa base de datos, la tenemos, así que ya sabemos qué cantidad de complemento alimentario hay en cada uno de los circuitos como para tener la mercadería ya predispuesta, la persona tiene que ir de acuerdo a su domicilio a la salita que le corresponde. Bien, esto hay que sacar turnos, se puede ir... No, es como sea, como digamos históricamente se ha trabajado en la secretaría, la gente se acerca a cada salita con el tapaboca correspondiente y con las medidas de prevención correspondientes, no, 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 sin turnos, siempre en el horario de las trabajadoras sociales que son de 7 y media de la mañana a 12 y 30 horas, en ese horario. Bien. ¿Ya hoy comenzó la entrega de la mercadería? Hoy comenzó en cada uno de los circuitos, sí, sí, sí. Bien. ¿El resto de las ayudas se pudieron normalizar? Llámese garrafas, alquileres, todo lo que la gente también venía consultando. Sí, 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 la entrega de garrafas se lo hizo también de la misma manera en cada uno de los circuitos, la gestionan ahora y las ayudas en cuanto a adquileres que son las asistencias económicas directas que tenemos desde la secretaría, se continúan con la misma situación, eso no se ha podido modificar, la cuestión del banco en cuanto al que no cambia los cheques, entonces nosotros tenemos que generar toda una cuenta que lleva un proceso administrativo diferente y que es más lento, que cada vez que alguna persona inicia los trámites para este beneficio de asistencia económica, ya se le está avisando que va a tardar siempre más de lo normal en función de los procesos ahora diferentes que tenemos que realizar. Pero sí, se toman los trámites normalmente, siempre con esta observación, con esta explicación de que van a, de que están tardando, demora más tiempo que el normal. Bien. Rosa, durante el transcurso de este mes recibimos varios reclamos respecto de la entrega de garrafas, sobre todo en el SIC rural, donde decía que no había disponibilidad para lo que sería la segunda entrega. Sí, las garrafas se hacen de acuerdo a las necesidades, están estimadas la entrega cada 15 días, no es que se entregan toda la semana los vales de gas, se entregan cada 15 días, siempre en función de que ya el primer vale de gas que ha retirado esa persona haya sido utilizado fehacientemente, haya sido retirado, ¿no? Para poder acceder al segundo. Sí. ¿Cómo retirado? Digo, ¿la persona tiene que retirar el primero? Claro, retirar el primero y en función después de esa utilización es la segunda entrega. Bien. Nosotros tenemos ese relevamiento, lo hacemos junto con el distribuidor. Está bien. ¿No tuvieron reclamos? Porque nos hablaron que durante una semana en varias oportunidades se anunció la segunda entrega de vales en el SIC rural y finalmente no se concretó. ¿Allí no hubo ningún inconveniente en esta segunda entrega? No, 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 no. La verdad es que acá en la Secretaría no, no hemos recibido una demanda o alguna observación o alguna queja en ese sentido. Bien, bien. Rosa, ¿la entrega de mercadería se realiza hasta tanto llegue a todos los beneficiarios? ¿Hay un plazo de tiempo para...? No, absolutamente. Se da a todos los beneficiarios, se da como siempre, se va a dar la bolsa y después se va a dar un refuerzo, vamos a estar entregando en breve también nosotros para que la bolsa no se retrasara. Hay un producto que todavía el proveedor no lo tiene en esto, que es el cacao, así que en breve vamos a estar repartiendo este cacao con el refuerzo de leche. Así que sí, como siempre. Bien. ¿Ya se comenzó a realizar el trámite para lo que será la próxima apertura de sobres o con esta misma sirve para varios meses? No, no, no. Digo, teniendo en cuenta que fueron dos meses prácticamente sin entrega de mercadería. No, 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 no es la misma, son licitaciones diferentes. Ajá. ¿Y ya se inició el proceso? Sí, ya se comienza el proceso. Una vez que ya se concreta la licitación que incurso, ya se comienza el proceso para la próxima. Bien. ¿Y en este caso también se puede llegar a dar esta demora de hasta dos meses sin entrega? Bueno, nosotros vamos a tratar de que no, vamos a tratar de que no, porque ahora nos ha llegado también mercadería de provincia, entonces el stock, yo supongo que vamos a tener stock que nos va a posibilitar no tener esta demora. Bien. Rosa, la última... Lo que estamos previendo, uno programa por ahí después las cuestiones no se dan como uno piensa, ¿no? Pero bueno, lo estamos programando de esa manera. También para este mes se había anunciado, lo habías hecho en la nota anterior, y también en una conferencia de prensa lo mencionó Cecilia Oroz. Se esperaba que este mes ya hubiera novedades respecto de las becas, pero se está terminando el mes y aún no han sido anunciadas. Digo, ¿hay alguna novedad al respecto? No sé, sé que están las becas, se van a realizar, ya está todo el sistema ya optimizado para que se empiecen a trabajar. No creo que demoremos más, que demoremos mucho tiempo más en anunciarlas y ya comenzar la apertura. Las cuestiones estas por ahí administrativas en este marco, ya te digo, los plazos por ahí no son los que uno desea, pero las becas están para salir, o sea, se van a anunciar, se van a concretar el programa de becas. Sí, eso estaba confirmado. Lo que no hay es una fecha. Es una fecha que nosotros estimábamos que iba a ser la semana pasada, pero bueno, no lo pudimos realizar, así que yo supongo que en esta semana ya estaremos anunciándolo, creo. ¿Qué es lo que demora este anuncio? No, 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 cuestiones del sistema de administración puramente, no nada más, no es otra cuestión. Bien. No es otra cuestión. Rosa, muchísimas gracias como siempre. No, por favor. Que tengas buen día. Hasta luego. Rosa Ron, bueno, hoy comenzó la entrega de mercadería, no había sido anunciado como se había dicho en algún momento, que teniendo en cuenta que la última entrega que fue hace dos meses fue domiciliaria, habían dicho que podían llegar a hacer algún tipo de anuncio como para que la gente supiera de qué manera tenía que retirar la mercadería. Bueno, eso no ocurrió. Lo cierto es que ya hoy comenzó la entrega de mercadería y cada uno tiene que ir a la sala más cercana a su barrio y ahí retirar toda aquella persona que estuviera inscripta antes o durante la pandemia para recibir este tipo de ayudas. Por otra parte, bueno, no hubo inconvenientes con la entrega de garrafas, se entregan dos por mes a cada una de las familias que están anotadas en el programa. Se sigue entregando la ayuda de alquileres, pero con una demora teniendo en cuenta que se sigue trabajando sin cheques y se genera una cuenta para el beneficiario y finalmente esto, las becas sin fecha cierta, confirmado el programa, pero sin fecha cierta hasta el momento. Gracias. Gracias.